... Pepito, ¿dónde estás? Los auditores ya están en la constructora. ¿Qué pasa? ¿Que no llega Pepe González? Señores auditores, disculpen, pero el accionista mayoritario de la empresa no debe tardar en llegar. Ahí está. Tío. Bueno, bueno, disculpen la demora, ¿no? Chicas, chicas, gracias por una noche maravillosa, pero en este momento tenemos que chambear, ¿no? Sí, y ya saben, chicas, no nos llamen, nosotros las llamamos, ¿ya? Pórtense bien. Abrígate, abrígate, no te vayas a resfriar. Bueno, bueno, comencemos con esta vaina de la... ...audiomanía, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Vamos a poner parlantes en cada piso o qué, ah? Es una auditoría. Ah, ya, ya, esa la tengo más clara. Es una vaina para sordomus. Sordomus. Bueno, ya que estamos todos, podemos empezar. Señorita Giovanna, por favor, traiga al directorio los papeles de los balances que le pedí. Eh, y un cafecito, por favor, ah. Ah, que sean dos, y una pastillita para el dolor de chirimoya, y un tamal. Eh, dos pastillitas, mejor. Y dos cafés, dos pastillas para el dolor de cabeza, y un tamal, por favor. Enseguida, señor. Estamos con una resaca brava. Pero nadie nos quita los helados, ¿sí o no, compadre? Y no va a ser... La próxima vez se eviten llegar en ese estado a una auditoría. Ah, este, tiene usted razón, doña Francesca, no es la voz levantarse tan temprano después de un juergón, ¿no? Pero igual somos responsables, ¿ah? Porque habremos venido de boleto, pero igual estamos acá. Eh, sí, felizmente nos acordamos de esto, este, auditoría, y paramos la mano, ¿no? Pero, claro, hay que cumplir con la chamba, ¿sí o no, compadre? ¡Eso es compromiso! Claro, pues, compadre. A propósito, ¿qué es auditoría? Una auditoría es un examen crítico y sistemático que realiza una persona o un grupo de personas expertas en contabilidad para dar cumplimiento a las normas contables de una empresa. Ah, está clarísimo. Ah, ya, ya maño, más o menos. Ya. Les presentamos al señor Pelayo y al señor Castillo, auditores especializados. Gustavo. Esa gente. Ibanita. Ah, ahí está. ¿Me está mal? No había. Ibanita, un masajito al cuello, me duele. No, 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 ya, cafecito, compadre. Ibanita, no me inlores, te quiero. Está bien, ¿ah? Está fuerte, ¿eh? Qué bestia, qué bestia, qué bestia. A ver, está bien. ¿También las sirvas para esto, compadre, porque es una sauna, no? Masajito, pedro, Ibanita. ¿Qué duele? Contro el mental, compadre. Contro el mental. Muy bien, señores, en estos files tenemos la situación económica de la empresa, y como ustedes podrán apreciar, la constructora se encuentra atravesando una terrible crisis. ¿En crisis? Miguel Hacho, vas a tener que dar una buena explicación, ¿ah? De lo contrario, tu puesto está en juego. Ah, compadre, yo te dije, había que cambiar de gerente, este es un incompetente. Tranquilo, señores, todo está justificado al detalle. Señorita Giovanna, por favor, haga pasar al señor González. ¿Qué González? ¿Acá está el señor González? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, les presento al señor Luis González Camacho, supervisor del área de contabilidad, quien nos va a explicar al detalle el porqué de nuestra crisis. Usted mejor que nadie puede explicarnos el porqué de nuestra crisis. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Ante todo... ¡Ese es mi hermano! ¡Recontra importante en la empresa! Sabía que no me ibas a defraudar, Luchito. ¿Ya ves, Luchito? Mi hermano sí sabe. Por supuesto que sabe. Y bastante. Vamos, Lucho, lo escuchamos. Sí, cómo no. El motivo de la crisis que atraviesa la constructora se debe básicamente que en este último mes los egresos han sido superiores a los ingresos. ¡En castellano, Lucho! Que la constructora ha gastado más dinero de lo que ha recibido. ¿Cómo? ¿No somos la constructora más parada del país? Sí, precisamente. Somos la constructora mejor cotizada y con mayores cuentas. Pero el problema no son los ingresos, sino los egresos. Entonces, cuéntanos cuáles son esos egresos. ¿Qué tanto dinero puede haber gastado la constructora? Creo que eso es lo que los señores auditores quieren saber. Sí, efectivamente. Aquí tengo las facturas y el informe final. Entonces, revisemos los gastos uno por uno. Sí, cómo no. Gastos de planillas, impuestos a las UNAD. Lucho, saltémonos los gastos programados. Vamos directamente a los gastos que no estaban programados. ¿Sí? Sí, 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 entiendo. Gastos en Sara Calavera por 100.000 soles, en electrodomésticos, ropas, muebles, televisores, Blu-rays, equipos de sonido, adornos y artículos para el hogar. ¿A nombre de? José González. Pepe, ¿tienes algo que decir a eso? ¿Puedes justificar esos gastos? Por supuesto, soy eleccionista mayoritario de la constructora. Y era una inversión para nuestra imagen. Ahí está. ¿Acaso la señora Francesca no tiene su jato bien bacán? Claro. Nosotros teníamos que estar a la altura, pues, ¿no? Mínimo. Muy bien, en total son solo 100.000 soles. Es parte de la utilidad que te corresponde como accionista. Continuemos, Lucho. Carro de cucaracha. ¿Carro de cucaracha? Bueno, así dice aquí. Cucaracha es el ex de la Tere. Le compramos su carro a un precio que no podíamos desaprovechar. 50.000 dólares. Necesitábamos una buena caña, pues. Claro, pues, el accionista mayoritario no se va a tratar de dar un micro, ¿no? Claro. Muy bien. Continuemos. Remodelación fachada González. Imagen, imagen. Automóvil del año. Mi regalo para mi sobrino que ingresó la universidad. Oye, Luchito, podrías haber obviado esa parte, ¿no? Después de todo, se trata de un regalo para tu cachorro. Disculpe, yo solo cumplo con informar. Continúa, por favor. Crucero a las pirámides de Egipto en el Tutankamón 1. Viaje alrededor del mundo en el Titanic 2. Es un pequeño viaje familiar, ¿no? Diez boletos de 20.000 dólares cada uno. Una ganga. Doscientos mil dólares en un pequeño viaje de familia. Es una inversión que creemos necesaria, ¿no? Podremos hacer buenos contactos en todo el mundo. Conseguir clientes egipcios, árabes. Claro, claro. Vamos a conocer harto europeo. Yo sé que suena mucho dinero, pero... Les aseguro que recuperaremos esa inversión con hartos clientes de todo el mundo. Eso esperamos, Pepito. ¿Qué más tenemos, Lucho? Bueno, hay varios retiros a nombre de Pepe. Unos cuantos fajitos para el diario, pues, ¿no? Trescientos mil soles en evento pedida de mano. Bueno, fue con toda la buena intención del mundo, doña Francesca. Yo no tengo la culpa de que su hija se haya echado para atrás, ¿no? ¿Qué más, qué más tenemos, Lucho? Bueno, hay un último gasto anoche en discoteca. Cincuenta mil soles en etiquetas negras, champán y cervezas. ¿Esa es otra inversión, Pepe? ¿Qué? ¿Qué son cincuenta mil soles? Aquí tenemos un gasto de... Alquiler de avioneta. Una emergencia familiar. Sumado a todos los gastos que ha venido realizando durante todo este mes, es una gran pérdida para la constructora. Lucho, por favor, danos la suma total de todos los gastos hechos por el señor González durante todo este mes. Seiscientos cincuenta mil dólares. Muy bien, señores. Ahora sí podemos entender cuál es el verdadero motivo de la crisis que estamos atravesando. Bueno, señores. Debemos tomar decisiones. El señor González ha abusado de los fondos de la empresa. Tenemos que hacer algo para impedir que esto siga sucediendo. Señora Francesca. No me pueden quitar las acciones. Eso es ilegal. Claro, es ilegal. Sí o no, Merenito. Tú eres abogado. Tú sabes de esa vaina. Es verdad. Nadie puede quitarte las acciones. Ahí está. Ahí está. Chúpate esa. Su propio marido no da la razón. Nadie ha dicho que vamos a quitarle sus acciones. Ah, ya. Menos mal, compadre. Porque yo ya había quedado con las flaquitas para otra encerrona. Tranquilo, compadre. Todo está bajo control. Bueno, mientras no nos quiten lo que nos corresponde, normal. No podemos quitarles las acciones. Pero podemos evitar que siga retirando plata de la constructora. Así es. El despilfarro del señor González ha llevado a la constructora a un déficit preocupante. Por ese motivo, los señores auditores aquí presentes deberán aprobar un documento que ha redactado Mariano. Este documento impediría que el señor José González retire fondos de la empresa sin la autorización de la directiva de la constructora. ¡Eso no puede ser! ¡Es mi plata! No es tu plata, Pepe. Es plata de la empresa. En otras palabras, Pepito, o pagas todo el dinero que gastaste tan irresponsablemente o no vuelves a sacar un sol de la constructora. No. ¡Pero no pueden hacerme esto! Sí se puede, Pepe. Siempre y cuando lo apruebe la auditoría. Bien. Aprobado. ¡Gracias! 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 Muy amables, señores. Muchas gracias. Hasta luego. Espero que la situación de su empresa se regularice. Con permiso. Gracias. Eso mismo espero yo. Bueno, tengo que seguir trabajando para ver cómo podemos salvar esta constructora. Permiso. Bueno, ojalá el próximo mes sea otra la situación de la constructora. ¡Lochro! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pepe, yo... ¿Un secuestro? No, no, no. No puede ser. Estamos haciendo las investigaciones del caso. El auto fue encontrado y no hay rastro del señor Miller. Mire, yo soy su enamorada. Anoche estuve en mi casa y luego no supe más de él. Hace un rato llamé a la señora que trabaja con él y me dijo que no llegó a dormir. Muchas gracias por la información. Seguiremos investigando. Señor. Dígame que lo van a encontrar, por favor. Haremos lo posible. Estén atentos por si los secuestradores se comunican. E inmediatamente aviso a la policía. Hasta luego. Pepe, yo no podía hacer nada. ¿Cómo que no podías hacer nada? ¿Ah? Dejaste que doña Francesca y Miguel Hacho me destruyan frente a los auditores. ¡Cumplía con mi trabajo! Entonces mejor te hubieras quedado callado. Ahora por tu culpa nos hemos quedado sin un sol. ¿Por qué por mi culpa? Fui yo quien te advertí que no hagas gastos innecesarios. Pero no me dijiste lo que doña Francesca y Miguel Hacho estaban planeando. Porque yo no lo sabía. Yo simplemente cumplí con detallar los gastos. Me diste la espalda, hermano. En toda la reunión no me defendiste ni una sola vez. Ni por lo del carro del Johnny, ni por la avioneta para Joel. Qué feo, Lucho, ¿ah? Pero Pepe, yo no podía defenderte. Todo estaba en tu contra. Yo lo hubiera hecho por ti, hermano. Así me quedé sin argumentos, no dejaría que te hagan el cargamontón que me acaban de hacer. Lo siento, Pepe. Yo intenté hacerte entrar en razón cuando estuviste a tiempo, pero con todo lo que has gastado no puedo justificarte. Entonces estás de su lado. Claro, claro. Como ahora champeás aquí, te crees uno de ellos, ¿no? Solo recuerda por quién estás aquí. Yo nunca pensé que te haría el favor de ponerte en la constructora para que después me traiciones. Qué mal, hermano. Qué mal. Traidor. Me olvidaba. Me olvidaba. Pepe. Me olvidaba. Gracias por ver el video.